Y ahora si, mas pesados que nunca, los feos ¡Gosa! Y dice, un, dos, tres, va ¡Mueve las caderas! ¡Toni! ¡Échale sabor! ¡Somos feos! ¡Pero con calidad, compa! ¡Y baila, sacuda en las caderas! ¡Mueve las caderas! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Este es el ritmo inconfundible de los feos, compa! ¡Y sigue bailando con mi sonido! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Gol! 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 ¡Gol!